Él es Marcelo. Tuvo el infortunio de ofrecerse como modelo del taller de su esposa. Todo por el permiso para el partido dominical. Estoico, digno, humillado. Él se pregunta, ¿cómo hará mi vecino para ir al partido sin pasar por este calvario? Conviértete en un hombre bauquer. Conviértete en un hombre perfecto. Bauquer, herramientas para hombres perfectos.